Hola, hola amigos, ¿cómo están? Poso para aquí para hacer un videito de sanación de casas. Hasta ahora, lamentablemente, existen personas que tienen la costumbre de guardar sus objetos en bolsas. Miren sus zapatos en bolsas, pero si yo paso mi dedo, miren la mugre, miren la suciedad, y estos se lo respiran al dormir. Y cuando tienen una pared tan grande, han podido poner un gavetero, pero no, deciden por esta opción. Y luego tienen las cajitas arrumadas. Y este tipo de elementos en un dormitorio contaminan, te quitan paz, tranquilidad, te traen alergias, te traen desorden, te traen desarmonía. Luego, ni qué contarles, no les voy a mostrar, pero el cuarto está lleno de papeles de santos, ni siquiera cuadros bonitos. Son papeles pegados en la pared con siente scotch, y eso hace que el dormitorio se llene de ácaros, de cucarachas, de moscas, y hace que las paredes se vean absolutamente desagradables. Luego, en el dormitorio también encuentro un tocador lleno, no de un maquillaje. Son miles de pomitos malogrados, podridos, donde ya la gente no utiliza. Dormir, gente, es morir. El minimalismo es éxito, claridad. Lee mi libro La magia de tu casa, por favor. Presta atención, deja de guardar cachivaches en cajas, en cajitas, ordénate que, como vives, eres por dentro y es la situación de tu salud mental. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Cuídate mucho y chispitas de luz. No es amarilla, pero no tengo plata para un cabetero. Pero claro, tiene mil zapatillas, pero aquí puedes armar con melamina, puedes armar un bonito armario donde puedas tener ordenados los zapatitos. ¿Ok? Comparte el video con tus amigos y afectos. Bye, bye.